Cuentos de hadas españoles La princesa Arcoiris Era así una vez, un reino, que como cualquier otro, estaba gobernado por un buen rey. Su pueblo le amaba. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Bravo! ¡Bravo, majestad! ¡Viva el rey! Él también amaba a su pueblo, nada fuera de lo común. Bueno, excepto tal vez por una cosa. La princesa Ilani, cuyo mágico pelo era como un arcoiris. Papá, tienes que tener cuidado. No, si mi hija está ahí para salvarme día tras día. ¿A dónde vas, dime? Voy a actuar en un festival. Así que la princesa real también es la maga del reino. Pues diviértete. Estaba claro cuánto quería su pueblo a Ilani. Era humilde y amable. El rey la había criado solo. Liora, la reina, se marchó un día y nunca regresó. Ilani nunca había conocido a su madre. ¿Las rosas? ¿Eh? Hola, me llamo Ruby. Yo soy Esmeralda. Y yo Skye. Vosotras, vosotras sois hadas. Pobretita. Es la primera vez que ve a alguien digno. Al menos no es como Liora. Al oír insultar el nombre de su madre, Ilani se puso furiosa. ¿Cómo te atreves a insultar a mi madre? Querida, tu madre era nuestra hermana. Somos tus tías, Ilani. Y queremos que luches y derrotes a la reina de las sombras. Está destruyendo el reino del arco iris. Ilani estaba confusa. ¿El reino del arco iris? ¿La reina de las sombras? ¿De qué estáis hablando? Vosotras, alejaos de mi hija. ¡Qué saludo tan amable! Dejad en paz a Ilani. ¡Grosero! Piensa en lo que te hemos dicho. Ilani se quedó desconcertada. Papá, ¿qué ha sido eso? Me hablaron del reino arco iris y de una reina de las sombras. Ella es de... está mintiendo. No lo hacían. Nunca me hablas de mamá. Mamá, por favor, dime la verdad. Ay, tu madre era un hada del reino del arco iris. Y esas hadas son sus hermanas. Mamá, ¿era un hada? Pero, pero, esas hadas parecían muy malas. Bueno, cada una tenía un color diferente del arco iris, pero... ¡Ja! No eres un hada arco iris. No tienes color. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hermana. ¿Estás segura? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así fue como la conocí. Cuando sus hermanas nos descubrieron, se burlaron de nosotros. Pero eso no importaba, porque éramos felices. ¿Y qué pasó con ella? Bueno, cuando eras pequeña, una reina de las obras decidió hacerse con el poder del reino del arco iris. Liora fue a salvar a sus hermanas, pero a pesar de resultar victoriosa... Y tu madre nunca volvió. Y Lani se quedó pensando en silencio. Papá, necesito ir con ellas. Y Lani, ¿es que no has escuchado todo lo que te he dicho? Sí, claro. Pero la reina de las sombras debe ser detenida. Mamá encontró la manera. Y yo también lo haré. Sus hermanas pueden hacerlo. No lo harán, papá. Mira, seguramente la reina de las sombras también vendrá a por mí. El rey le regaló un collar a Lani. Tu madre utilizaba una cosa parecida para comunicarse con el reino del arco iris. Iba a dártelo cuando cumplieras los 18 años. Y Lani utilizó el colgante. ¿Ruby? Necesito verte. Al instante desapareció. Y apareció en un hermoso lugar. Era el reino del arco iris. Vaya. Bienvenida, sobrinita. ¿Quieres un refresco de gota de lluvia? ¿Unos esponjosos arco iris? Dejaos de formalidades y contadme lo que sabéis. Bien. La reina de las sombras es una entidad horrible. Ella engulle cada gota de color y de felicidad. Solo Liora logró detenerla. Probablemente fue suerte. Consiguió someterla. Pero con el tiempo, los efectos de su batalla deben haberse desvanecido. Y por eso ha regresado. Vive en el Valle de las Tinieblas. Allí solo hay oscuridad y niebla. ¿Algún consejo sobre cómo luchar contra ella? Eso. Depende de ti. ¿Esperáis que la derrote es sola? ¿Cómo llego hasta allí? Mira, pequeña. Posees magia. Yo, yo. Me ofrezco voluntario. Y Lani se quedó hipnotizada cuando un bonito unicornio apareció saltando. ¿Un unicornio de verdad? Por supuesto que soy real. Soy Cristal. Tú eres la hija de Liora, que sí. Te pareces mucho a ella. Y hueles como ella. Cristal, no pasa. Oh, sí que lo hará. Necesito que Cristal me acompañe al Valle de las Tinieblas. Pero bueno, si no viene Cristal, no habrá héroe arcoiris. Cristal volaba increíblemente rápido. Y las hadas lo utilizaban para viajar a otros reinos. Mmm, vale. Y así, Lani y Cristal se fueron. Vamos hacia el Valle Sombrío. Ningún lugar es triste o aterrador si estás conmigo. Oye, conozco esa canción. Es que tu madre la cantaba. Supongo que también te la cantaría a ti. Espera poder averiguar más cosas sobre ella. Creo que eres muy valiente. Oh, yo no. Mira, la reina es muy malvada. Su corazón es cruel. Y sus uñas son largas y oscuras como una araña. Me alegra saberlo. Cuando llegaron allí, la tierra era horriblemente oscura. Supongo que está ampliando su reinado. Aterrizaron y miraron a su alrededor. Después de caminar mucho rato, por fin divisaron un castillo. Vamos. Y se colaron en el inquietante palacio. ¿Dónde crees que estará? Definitivamente no estará paseando bajo el sol. Oh, ¿qué? ¿Estás bien? Sí. Bienvenidos. ¿Por qué ese reino de payasos ha enviado a una niña a mis dominios? Lárgate de aquí. Yo, una mula. Soy un unicornio. Basta de chachara. No hemos venido aquí para esto. Irán intentó utilizar sus poderes, pero todos sus intentos fueron inútiles. Nunca había sido entrenada en el combate mágico. Mis... Mis poderes. Déjame adivinar. Las hadas le echaron un vistazo a tu pelo y pensaron que serías capaz de derrotarme. ¿Qué ha pasado? Solo una de ellas casi logra derrocarme. ¿Liora? Pero no pudo vencerme. La hechicé para que durmiera profundamente. Cuando haya conquistado los reinos, la despertaré para que presencie mi hazaña. ¡Mamá! ¡Uuah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Bajaros por esto! ¡Hilani! Cristal e Ilani escaparon por poco de sus ataques. Los dos se deduvieron en lo alto de una colina para descansar. ¿Ha dicho que...? Sí. Mamá sigue viva. Y creo que también sé cómo derrotar a la reina. Y entonces llamó a las hadas. ¡Ilani! ¿La has derrotado? Bueno, no. Pero yo... ¡Ja, ja! ¡Lo sabía! Escuchad. Creo que sé cómo derrotarla. Necesito vuestra ayuda. La reina absorbió la mayoría de mis poderes. Ilani esperó, esperanzada. No podemos ayudarte, Ilani. ¿Por qué no? Vamos, Ruby. No. Si te ayudamos, ¿qué pasará con nuestros poderes? ¡Adiós! ¡Hola! ¡Oye! Pero, ¿por qué actúan así? Cristal. Vamos a mi reino. Y así, sobrevolando los resplandecientes mares, llegaron por fin al reino de Ilani. ¡Ilani! ¡Ilani! Los transeúntes oyeron el nombre de Ilani y corrieron en su ayuda. Princesa, ¿qué le ha pasado? ¿Eso es? ¿Un unicornio? Por favor, necesito ver a mi padre. ¡Ilani! ¡Oh, Ilani! El rey se arrodilló a su lado, mientras ella le contaba todo lentamente. Liora está viva. Sí, solo necesito color para alimentar mis poderes. Las hermanas de Liora lo intentamos, pero se negaron. Princesa, si necesitas un color, puedes coger el mío. El mío también. Coge todo el amarillo que necesites. Todo el mundo le animó a utilizar sus colores. Pero no podría hacer eso. De hecho, sí que puedes. He visto a tus tías hacerlo. Nadie resulta herido. Solo tendrás que devolverle los colores después. Pero, ¿y si...? Ilani, creemos en ti. Y así, Ilani tomó prestados el amor y los colores de su pueblo. Me siento fuerte. Vamos, Cristal. Muchas gracias. Volveré pronto. Los dos surcaron los cielos hacia el palacio de la reina de las sombras. Reina de las sombras, sal de ahí. La pequeña arcoiris y su mascota, de nuevo. Nada de chachara, ¿recuerdas? Ilani usó su magia, asegurándose de no tocar a la reina. ¿Qué te pasa? ¿Temas que te quite tus poderes? ¿No fue suficiente un intento fallido? Lo único horrible que hay aquí es tu maquillaje. Caballito, haz el favor de callarte. No, tú tienes que callarte. ¡Cristal! Todos los colores se fundieron en uno. Y la luz... ¡No! Y justo entonces, el collar de Ilani empezó a brillar. ¿Ilani? ¿Ilani? Esa es la voz de Liora. El collar les condujo hasta una cámara oscura. Y allí estaba Liora, aturdida y confusa. ¿Mamá? ¿Liora? ¿Cristal? ¿Ila... ¿Ilani? El hechizo del sueño se había roto después de que la reina fuera vencida por la magia de Ilani. Tenemos que irnos. Los tres partieron al reino del arcoiris. Las hadas se quedaron estupefactas. ¡Liora! ¡Liora! Silencio. Ilani. Necesito que me cuentes todo lo que ha pasado. Liora escuchó todo lo que contó Ilani. Pensé que mi idea funcionaría. Funcionará. Esta vez somos dos. Ya está aquí. Vámonos. Cuando lo ordenó Liora, las hadas huyeron. ¿Pensabas que podrías derrotarme? No eres más que una niña. Tal vez, pero no estoy sola. ¿Eh? ¿Liora? Finalmente, la reina de las sombras dejó de existir. Pero el pelo de Ilani perdió su color. Cariño, yo no puedo hacer magia. No me importa. Ahora me parezco a ti. ¡Liora! ¡Ilani! Gracias por derrotar a la malvada reina. Hicimos lo que teníamos que hacer. Al fin y al cabo, seguís siendo mis hermanas. Lo siento. Las dos nos habéis salvado aunque os hayamos tratado fatal. ¿Cómo podríamos compensaros? Yo sé exactamente cómo. Liora pidió a sus hermanas que ayudaran a Ilani a recuperar sus poderes. Y eso fue justo lo que hicieron. ¡Oh, Dios mío! Gracias. Pero necesito que hagáis una cosa más. ¡Ahí están! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Y la reina Liora! La familia volvió a reunirse. Has criado muy bien a Ilani. Ella es tan valiente como tú. Las hadas devolvieron los colores al pueblo y se celebró una gran fiesta. Liora no poseía ningún color, mientras que Ilani los poseía todos. Pero habían demostrado que la verdadera fuerza reside en la unidad y en la compasión. Los colores son bellos por sí mismos, pero la verdadera belleza está en su armonía. Porque cuando brillan juntos, brillan más.